Bueno, mi nombre es Daniel Olivieri, estamos con un grupo de amigos, venimos de Argentina con Andrea, otra Andrea, Román, estamos acá, vinimos a la reserva Pacaya Samiria con la empresa Amazon Explorer, realmente estamos volviendo y venimos muy muy contentos porque creo que superó ampliamente nuestras expectativas, vinimos a ver fauna, hacer avistaje de aves y realmente todo lo que vimos creo que fue más de lo que pensábamos ver, no sé, por ejemplo, lobos de río que realmente es algo muy muy difícil, está citado como uno de los animales más difíciles de ver, tuvimos la suerte de ver 5 o 6, encontramos una boa de 2 metros y medio, vimos 5 especies de primates, también primates nocturnos, prosimios, caimán blanco, no sé, cosas que se me escapan ahora de la cabeza, pero perezosos, no, estamos, realmente estamos volviendo felices, felices, rebosantes de felicidad, esa creo que es la palabra.